A la verdad que está cabrón, yo yo que la que hago, a la verdad que está cabrón, pucho, en el alma secreta, en verdad que está cabrón, para vivirme en un avión, me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón, cuando me miraba en el espelho y me preguntaba cuando será que voy a pegarle una canción, a la verdad que las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión, en verdad que está cabrón, pero se siente cabrón, en verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión, me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón, que me miraba en el espelho y me preguntaba cuando es que yo iba a pegarle aunque sea una canción, ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión, en verdad que está cabrón, pero se siente cabrón, en verdad que está cabrón, antes de que yo me pegara, me cerraba la puerta de las tiendas en la cara, ahora me los vacilo, digo que voy pa'l mall de San Juan y los cierran pa' que compre tranquilo, no salgo de JetBlue y de Delta, despierta y aprende que el mundo da vuelta, de la tierra llegan las estrellas, tengo las mujeres más bellas y de tragos brincamos a botellas, mi vieja dice pucho no quiero que te enfermes, que ninguna mujer vuelve a mantenerme, ahora todo es distinto y te la pinto, que mis hijas tendrán un millón cuando estén en quinto, y mi esposa va a ser la más poderosa, obligando a la mujer a que le cojan cosas, envidiando como vive la reina, y mucho más al rey que se acuesta y no se despeina. El día de hoy lo recuerdo, cuando Dere me llamó Al-Zen, y nadie lo podía ni creer, me dijo que pasará por Fremisosa, que hablará con papá en él, que algo grande iba a suceder, libertad en este juego, o la ambición de hacer mucho dinero, y cantando iba a viajar el mundo entero, es un pájaro de acero, es verdad que está cabrón, nunca había visto tanto cerro, ahora todos los chavos me llegan en trape wire, cogimos con el trap y prendimos la calle on fire, estamos en todos los lados, y tú los flyers, y si quiero hoy me quito, y me quedo viviendo de wire. El día que está cabrón, yo que salí de un callejón, dejándole saber que me hice mi yo sin tener educación, es que me puse pa' los mil cuando vine a abrir los ojos, ya tenía dos carros el año y la mansión, y todas las nenas que pichaban me ven por la calle, y dicen ahora este flaco tiene un guille cabrón, y no es que yo sea un cabrón, es que me siento cabrón. La gente del banco que tenía era de los cupones, y ahora la que tengo ha visto un par de melones, viviendo Chile, como se supone, y si se acaban los chavos, en verdad que sin cojones, porque ya le dimos percha el pantalón, ahora usamos Gucci, Versace y también Louis Vuitton, todas las Jordas lo que me falta son las Giuseppe, un post de cuatro filas y decimos la ver Pepe, ahora soy artista, orgullo pa' mi país, grabando con la voz más cabrona, alias Gotay, humildemente gracias a Dios por todo, y ahora a todo el mundo que me canta el fucking coro. En verdad que está cabrón, yo moví mi kilo en un avión, yo antes estaba cojodido hasta que yo grabé coño en una canción, y a la calle en las de ustedes tengo doce mil encima, y ya no le pido bala a ningún cabrón, yo siempre creí donde busqué del chavo, y no sé si esto es una bendición o una maldición, yo no tengo ningún patrón, en verdad que está cabrón, los intojables, los Illuminati, mera dime ñejo, yo me acuerdo cuando yo empecé en la banca, como Kobe por debajo de chaca, traficando a mi manera como de la IARCA, teniendo botellas blancas, viendo como los tecos, la heroína por las venas se estanca, pero yo voy a hacer este dinero hasta que estos cabrones me maten, y a mi hijo le voy a comprar un yate, yo voy a esperar la muerte con un AK pa' hacer un disparate, y pa' matarte a ti y a todos tus cuates, los demonios me temen, y me voy a comprar un AKTM, y a la maíz del nene yo le voy a comprar un BM, si un día me matan baby cuídame al nene, yo voy a ser millonario aunque en el infierno me queme, intocable como Mayweather, los chapoos vamos moviendo los trabajos de nieve, le puse un botón a mi 19, tú tienes una FN pero yo tengo una 9, Nandito dime los monstruis, me río de la vida el flow de crossfit, en el restaurante ya soltamos los pulpa y los frosties, solo duermo en naves, tengo dicen que el que sabe sabe, en la caja el tenis y el ticket no cabe, hasta no está a ver la mala, pero esto es una escala, si no hay tickets es como tener una corta sin bala, ahora estoy en desfiles y en la gala, super conectado, si ya dejé a Hondipo sin pico y sin pala, indica añejo que el licor vale más entre más añejo, yo llevo par de años y no me quejo, mala mía si causa complejo, que ya llegó la Pascua y yo soy el Boboni de todos estos conejos, el no es la que está cabrón, ahora vivimos en un avión, me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón, que me miraba en el espejo y me preguntaba cuando es que yo iba a pegarla aunque sea una canción, ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión, en verdad que está cabrón, pero se siente cabrón, en verdad que está cabrón, no tenía ni pa' un refresco, tengo más hoy día de lo que yo me merezco, gracias a Dios hasta tengo una casa en nombre mío, hasta en lo que yo estaba era pendiente al lío, grabé cometita favorito el viejo, ahora solamente me hace falta el viejo, que más en esta vida puedo pedir, solamente tengo que decir, en verdad que está cabrón, para que Dios me libre del diablo, viejo, tú sabes de lo que te hablo, desde que nos vemos en la TV, bebé, tú ves, desde que con todo el peso partimos la radio, de caballo en caballo, caballábamos, dolor que sentíamos, siempre lo callábamos, nos dimos cuenta que en la vida nunca existía, todo el amor, por eso toda la noche con el señor conversábamos, y le pedíamos misericordia, en la mente y el corazón siempre en discordia, decidieron unirse, hacer la historia a los papos, ahora mismo nos hicimos los dueños en el tablo, a la verdad que está cabrón, ave maría, que lo diría, que lo que yo una vez soñé, se cumpliría, se haría canción, la inspiración de Keple, yo le escucho aquella oración, crey en lo que no sé, a la verdad que está cabrón, a la verdad que está cabrón, ya vamos a estar, ya vamos a vivir, el papo, ayer estaba con los muchachos, en el callejón, fumando, hablando, imaginándome, con un millón, una mansión, un par de carros, pa'l familión, siempre con la visión, pero no es fácil, está cabrón, Blas me presentó coñejo, ya no vivo con los viejos, estamos sonando hasta en la radio, ahora si nos fuimos lejos, aunque no me la quería andar, su tono y pereceo, saben bien que estoy rompiendo, que no se hagan los pendejos, que pa' acá no entran mis socios, si no está en la lista, el stream me grabó las voces, en él y esta es la pista, con las que chingamos, parecen de revista, ahora vivimos en un avión, ya tengo mi maleta lista, en verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión, abuelo cuando tenía un par de tenis, más que un solo pantalón, cuando me miraba en el espejo, y me preguntaba, cuando será que voy a pegarle una canción, ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio, y me ven en la televisión, en verdad que está cabrón, pero se siente cabrón, gracias al Nazareno, ya no vivimos de lo ajeno, y mientras más nos odian, más crecemos, no hay menudo pa'l pote, invertimos el lingote, vivo como un político, sin abusar del bigote, tantas mujeres no caben en el bote, cuántos carros yo tengo en el islote, me deposito el lunes, pa' que el viernes lo explote, construí mi castillo, de bloque en bloque, está cabrón, monta mi propio negocio, y ya me salí del calentón, está cabrón, y todos los que no arrancaban, me paré pa' darle spawn, está cabrón, es que Dios me multiplica, lo que hago es corazón, está cabrón, no te lambas con el suero, de tu avalí, dime la que está cabrón, que en el 2010, le escribí a leerle, una promesa con sangre en la pared, me montaba con luyan sin gasolina, pa' todos los estudios, y pasamos como 20 diluvios, yo ni bonbon, me posiona el color de la NASA, y desde que tumbamos la casa, saco dos guaguas del año, por la mañana, y si quiero, por la tarde están saladas, de oro mis prendas, tengo que hacer aquí a un depa, me voy a comprar un lamo, como faro, aunque no quepa mil uvas, mi cuenta de banco tiene un brujo, y no baja 500 mil, por más que al empujo, gracias papa Dios, por todas las bendiciones, gracias a los fanáticos, por bajar las canciones, de los que me odian, de toda la nación, yo soy humilde, menos con ustedes cabrones, en verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión, los que de las alturas, estamos en puestos, todo pa' el problemón, de las seis cinco a Kupey, Santos y Bayamón, la fecita de la fuerza, a tu vieja la mojada montaña, a tu vieja la mojada montaña, a tu vieja la chavita, a tu vieja la chavita, a tu vieja la chavita, porque no se muere, a quien se va, solo se muere, el que se olvida, la bruja.